el juez atento arrancan los competidores la partida es un poco mala para el número 5 Step of Glory se queda en la última colocación salta el 1, Orion Point a tomar el primer lugar ataca por segunda línea Take Me to Dinner, se queda en el segundo en el tercero viene apareciendo On One More Ed en el cuarto intenta meterse en la pelea Defender Bay, junto a él aparece el número 7 Nationality, luego viene quedándose por la parte central de la cancha el número 5 les ampara Step of Glory mientras que el 4, West of Glory está penúltimo y se quedó el 8 Credit Cycle en la última colocación 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, escapado en punto Orion Point con Víctor Carrasco, trae ventaja One More Ed está en el segundo lugar en el tercero Time Me to Dinner en el cuarto mejora Nationality por la parte central de la cancha cuando van a ingresar ya a la recta final del Oro del Paro, Orion Point escapado con 3 cuerpos allá viene Once More Ed por la parte central de la cancha y otro que atropella con fuerzas el 5 Steps to Glory por la parte externa Steps to Glory por la parte central de la cancha está desplazando y se viene la punta se queda en el segundo Orion Point ahora atropella por la parte externa Credit Cycle, Credit Cycle contra el 5 que se defiende, Credit Cycle por la parte externa, aquí está la raya ganó el 5 por dentro, Steps to Glory segundo Credit Cycle, tercero para Time Me to Dinner segundo todos los órganos